¿Qué es la Feria de las Naciones? Haciendo crecer lo que era el Día Mundial del Arte, lo escalamos de manera tal que lo convertimos en festival, un festival registrado, en el que hay un país invitado, que en este caso es la República Checa, hay un estado invitado, que es el estado de Tamaulipas, todos con representantes y finalmente la diversidad que representa un festival de estas categorías. ¿Qué es la Feria de las Naciones? ¿Qué es la Feria de las Naciones? Muy bien. Es un espectáculo lo que vamos a presenciar. ...de ese momento de inauguración de escritura. Diez días después viene la inauguración de la exposición de fotografía y entonces ahora un mexicano, que es un gran showman, Siddhartha Olauwe, nos va a dar interpretaciones de músicos o de gente, cantautora muy conocidos como Michael Bolton, en fin, Lua Armstrong. Cuando está él cantando, si cerramos los ojos, de verdad es impresionante la manera en que uno dice, ahí está Michael Bolton o el que corresponde. Es un muy buen show. La gran clausura se ha diferenciado y se seguirá diferenciando de cualquier clausura porque muchos de los maestros o artistas que participan, en agradecimiento a todo el público que los visita, donan, donan alguna obra y entonces estas obras son rifadas entre las personas que asisten. Generalmente esto no se cree porque hay obras, si hablamos de alguna de las que nos ha donado el maestro Ceniceros o Willy Ester, en fin, son obras que independientemente a su valor monetario llevan el valor de lo que como artistas están representando y el agradecimiento que tienen para todos los que asisten. Esa clausura también va a estar Milo Campos, es otro mexicano, un joven que está teniendo mucho éxito en baladas, en cantar y va a poner un ambiente muy sabroso, diríamos, antes de la gran rifa. En el transcurso también de este mes se dan talleres. Hay talleres de pintura, hay acuarela, hay óleo, no hay figurativo, hay abstracto. Hay un taller muy bueno que es el lunes, que lo da, perdón, mañana, que lo da la maestra Rocío González Paez, que es acerca de Da Vinci y de toda esta mitología o no, si hay símbolos o no ocultos, qué pasaba en esas épocas, en fin. Es una plática que agradezco sobremanera a la maestra, que nos las va a dar el día de mañana, todos invitados, y es una plática de verdad muy, muy interesante. Ella también es pintora, por cierto, va a participar en fotografía junto con Tania Esquivel, que está por acá, y entre las dos hicieron una combinación de la fotografía de Tania con la pintura de la maestra, y verán que hay una presentación muy interesante de las obras de Tania en conclusión con los símbolos. Pero bueno, el chiste es que hay 12 talleres, para niños, para adultos, para todos, para que entonces todo este festival tenga ese contexto de algo muy importante, algo que trata de comunicar cultura, que trata de llevarnos a lo más esencial que es los sentimientos que tenemos y los podemos plasmar en lienzos, en literatura, en música, en fin, en lo que acabamos. Entonces, este es el objeto del festival, sean todos bienvenidos, y bueno, si alguien de la prensa quisiera a cualquiera del estado hacer alguna pregunta, o bien, alguno de los artistas que quisiera expresar algo, sean todos bienvenidos, libres de expresar lo que quieran. Gracias. 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 Gracias.